Llevé mi novia al cine Después la invité a comer Y ya por la nochecita a bailar me la llevé Entramos en calorcito, empezamos a beber Yo tomaba mi azulito, ella ginebra en coquel Me dijo ya estoy mareada, también me quema la piel Quiero quedarme contigo, vámonos para el hotel Si quiere palo, dale, dale palo Si quiere palo, palo va a tener Si quiere palo, dale, dale palo Si quiere palo, dale, dale palo Si quiere palo, palo va a tener Si quiere palo, dale, dale palo Para que sepa que amar es querer Ella se quedó dormida, yo viéndote le quedé Concava toda la noche como un león que me espanté No pude darle caricias No pude darle caricias, las que yo me imaginé Si quiere palo, dale, dale palo Si quiere palo, palo va a tener Si quiere palo, dale, dale palo Para que sepa que amar es querer Y llegó el sabor Y despertó en la madrugada Y estaba muy apenada Porque no pudo entregarme El amor que me juraba Después se metió a bañar Ella me llamó enseguida Ahí nos acariciamos con pasión y sin medida Si quiere palo, dale, dale palo Si quiere palo, palo va a tener Si quiere palo, dale, dale palo Para que sepa que amar es querer Si quiere palo, dale, dale palo Si quiere palo, palo va a tener Si quiere palo, dale, dale palo Para que sepa que amar es querer ¡Y si le dio palo!